y así quedaron nuestras deliciosas brochetas de camarón con pimienta y cebolla y nos vemos en la probadera que siga la tragazón, tragazón, tragazón Don Gus, que no vas a probar o que? espérate tantito, que nada más me vas a quedar viendo o que? ay mamacita, voy a empezar con este camaroncito de seleccionado no cabe duda si lo armamos, eh? gente, si hacen este marinado tal cual, están tan sabrosos, la clave bienvenidos nuevamente a su canal de inglés, en esta ocasión vamos a preparar unas deliciosas brochetas de camarón van a verlo deliciosa y rapidísimo para eso vamos a necesitar medio kilo de camarón fresco vamos a ocupar pimientos, yo en esta ocasión tengo rojo, amarillo y verde y para condimentar los camarones vamos a ocupar paprika, sal con ajo, sal con cebolla y pimienta molida una cebolla grande, sal la necesaria, un poquito de aceite vegetal, mayonesa al gusto y palitos de madera para poner los camarones, eh? los puedes encontrar en la dulcería o en papelería lo primero que tenemos que hacer, vamos a limpiar el camarón, eh? vamos a quitarle la cabecita y le vamos a retirar la piel, eh? porque esos van sin piel bueno, es al gusto, eh? pero en esta ocasión lo voy a hacer sin piel, dejándole la colita lo único que le quité fue la cabeza ahora sí, vamos a abrirlo por la espaldita y le vamos a retirar el intestino lo negrito que tiene el camarón, eh? porque eso no lo queremos miren, se hace muy fácil ya directamente, aquí tengo un recipiente con agua natural para que se vayan enjuagando vamos a cerrar el pimiento, eh? lo cortamos por la mitad y retiramos lo que es la semillita lo cortamos, miren quitamos también el piquito que tiene el chile quitamos toda la semilla ahora sí, vamos a cortar cortamos por la mitad y vamos a hacer pedacitos, más o menos unos 3 centímetros y así nos va a quedar vamos a cortar la cebolla, gente, eh? avanzando, avanzando con la receta primero por la mitad de ahí, por la mitad y de ahí vamos a sacar los gajitos, eh? porque no tienen que ir muy chicos ni muy grandes así nos va a quedar la cebolla, miren ahora sí, gente, vamos a hacer el marinado, eh? vamos a poner una cucharada sopera de paprika para darle colorcito, para que no sepan ahí, no estén muy pálidos agregamos una cucharada de sal con cebolla una cucharada de pimienta molida una cucharada de sal con ajo una cucharada de mayonesa un chorrito de aceite aquí le vamos a ir tanteando, eh? ahora sí, vamos a revolver muy bien para que se integren todos los condimentos para que tengamos una mezcla muy suave homogénea, suavecita y con mucho sabor bueno, esa es mi manera, eh? si tú le quieres agregar más más condimentos adelante que a mí me gusta con esto suficiente para mí para que el camarón tome un sabor delicioso agregamos un poquito más de aceite porque la siento muy seca ahí está ahora vamos a remover otra vez aquí el punto que no nos queda ni muy líquida pero tampoco muy espesa ya no le agregué sal porque el ajo y la cebolla ya tienen sal, eh? bueno, ya que ha quedado el marinado ahora sí buscamos una bandejita o un bol agregamos todos los camarones de golpe todo lo que es el pimiento la cebolla porque lo vamos a marinar todo junto, gente porque bueno, al menos así me gusta para que todos los ingredientes agarren muy bien del marinado, eh? miren, todo, todo ahora sí agregamos todo el marinadito, eh? miren como nos ha quedado esta pastita tengo mis manos muy limpias vamos a revolver, eh? porque es la mejor manera para que se le pueda integrar todo ese marinado, eh? al camarón al pimienta a la cebolla si tú utilizas guante adelante, eh? pero yo al menos no me gusta usar vamos a este censuramos que todos los camarones agarren muy bien acuérdense que le hice como una ranurita, eh? aquí que se impregnen muy bien los camarones junto con la cebolla y el pimiento mira me fue suficiente todo el marinado que hice todo depende de la cantidad que tú hagas, eh? yo lo que hice ya te di las medidas pero estoy haciendo nada más medio kilo de camarón quita el pimiento vamos a ponerle aquí en medio el marinado bien, 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 bien ahora sí ya tengo el palillo aquí vamos a formar las brochetas, eh? yo voy a llevar este orden voy a poner camarón vamos a agarrar la parte gruesa del camarón y la vamos a trabar aquí y vamos a agarrar la parte de la colita y mira hasta acá voy a poner cebolla y después pimiento, eh? va la cebolla ya muy bien marinada aquí va el pimiento y así sucesivamente, eh? voy por otro camarón agarro la parte más gruesa y la parte de la colita lo vamos trabando otra vez cebollita y otra vez pimiento ahora un amarillo, eh? otra vez otro camarón para que vea muy bien la parte más gruesa de la cabeza la parte de la colita cebolla y un pimiento rojo y así nos va a quedar nuestra brocheta ya hemos formado las brochetas ahora sí vámonos al fogón mira, ya Don Gu se adelantó ya hizo la brasa aquí aquí tengo una parrilla mira, la voy a colocar aquí mira, aquí tengo las brochetas ya bien formaditas vamos a colocarlas miren, de este lado porque se me va a amasar, eh? miren yo creo que nos van a quedar todas no me salieron muchas porque estoy así hice nada más medio kilito, gente, eh? miren aquí están miren, chulada vamos a estar al pendiente para que no se nos quemen vamos a voltearlas tú vas a ir viendo, eh? el camarón tiene que quedar bien doradito así que y aquí lo vas a voltear vas a agarrar el palito otro consejo otra sugerencia, gente cuando comen sus palillos remojenlo antes de 15 a 20 minutos para que la madera el palillo no se nos queme gente llevamos como 5 minutos vamos a estar al pendiente para que no se nos quemen miren, por ejemplo esta yo la voy a ir volteando porque miren ya el camarón está cambiando de color pero tiene que voltearse por los 4 lados, eh? tú vas a ir viendo aquí el punto que el camarón quede bien cocidito porque los vegetales ya están vamos a checar esto miren 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 chulada ven que está cambiando de color ya ahora sí no nos despegamos vamos a estar volteando constantemente para que se nos vayan cociendo parejito y no vamos a permitir que se nos quemen, eh? y así quedaron nuestras deliciosas brochetas de camarón con pimienta y cebolla y nos vemos en la probadera que siga la tragazón 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 miren mi gente cómo quedaron miren bien, miren el camarón enfócale bien ahí miren, bien doradito el camarón bien cocidito ay, una chulada pero como que me falta algo me siento como un poco solita Don Gus ¿qué es el veneno? a la vida, mira ¿con qué me lo voy a bajar? por ni modo espérate tantito vengo de la tienda ay, Jesús qué cosa hasta un vasito me dieron, mira me lo regalaron vale que no ahora ay, no hace muchísimo calor madre santísima gente no soy borracho pero ya me cargo ay, mira pero está por la otra no nos están pagando gente pero ve el veneno no puede faltar hace muchísimo calor Don Gus ¿qué no vas a probar aquí? espérate tantito que nada más te me vas a quedar viendo ay, mamacita voy a empezar con este camarón si, tal vez te le voy a espera no cabe duda si la armamos gente si hacen este marinado tal cual están tan sabrosos la clave es que se marinó en el bol mira aquí está el pimiento un saludo especial para mi amigo baño que hoy me voy a tomar una coquita si me ven aquí estoy ahora sí el veneno no puede matar chulada espérame tantito espérame no, no, no tengo ahí otro saludo para un amigo Isaac Figueroa donde te encuentres amigo ya no te he visto saludos a todos mis seguidores provechito no se van a arrepentir está deliciosísimo ojalá que te haya gustado este video me ayudes a compartirlo a darle like y quiero ver tu comentario nos vemos hasta la próxima y buen provecho que voy a seguir deleitándome mira chulada chulada